Muy bien. Ya estamos en YouTube. Perfecto. Bueno, entonces si les parece damos comienzo a esta transmisión. Bueno, escuchamos. Bueno, ahora sí, después de chequear, después de haber resuelto varios inconvenientes técnicos, estamos aquí. Entonces, sí, ahora, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. Surgieron inconvenientes de último momento, como siempre sucede en la virtualidad. Pero ahora sí, estamos preparados para escucharnos. Bueno, mi nombre es Luciana Irene Sastre. En nombre de los integrantes del proyecto de investigación Archivos de la Modernidad Latinoamericana, doy la bienvenida a todos allí, conectades, a este taller conversatorio titulado Latinoamericanismos, Performance y Archivo, nombre para este encuentro con Fernando de Giovanni. Quien, bueno, entre la amistad y la tarea académica, ha estado siempre muy cerca, generosamente cerca, de nuestros intereses y trabajos, tanto en el área de la investigación como de la docencia. Así que muchas gracias, Fernando, por esta reunión, por este tiempo dedicado a sostener la experiencia en la voz. Y hemos superado ampliamente varios inconvenientes que no teníamos previstos, pero así es esto, ¿no? Un diálogo con lo inesperado. Esta actividad ha sido organizada por el proyecto de investigación Archivos de la Modernidad Latinoamericana, Escrituras Contemporáneas de la Teoría, la Crítica y la Literatura, que dirijo, junto al proyecto Territorios y Cuerpos en las Escrituras Latinoamericanas, dirigido por Nancy Calomarde, y el proyecto titulado Desplazamientos en los Vínculos entre Literatura, Arte y Vida, Escrituras Contemporáneas en América Latina, dirigido por Alicia Valle. Los tres proyectos conforman el programa de investigación titulado Escrituras Latinoamericanas Contemporáneas, Literatura, Teoría y Crítica en Debate, dirigido por Nancy Calomarde, y codirigido por Alicia Valleone. Todo esto en el marco del área Letras, coordinada por Florencia Ortiz, del Centro de Investigaciones María Salema de Burnichón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por Eduardo Mateo. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos, datos, colegas, amigas, que nos estimulan persistiendo en la intención del encuentro. Ahora sí, bueno, después de un ratito de espera, entremos en acción. Bueno, en primer lugar, Roxana Patiño va a presentar la exposición, y a continuación vamos a escuchar, sí, a Fernando de Giovanni. Luego, en un segundo momento, vamos a abrir el espacio virtual al intercambio. Vamos a recolectar preguntas, reunirlas y vamos a transmitirlas para que tengan también una presencia con vos en este intercambio, que por supuesto no podemos abrir totalmente a la participación desde el MIT, porque, bueno, tiene aforo, ¿no?, limitado para que funcione más o menos bien. Bueno, por supuesto, las intervenciones podrán extenderse mediante los mensajes que figuran allí en la retransmisión vía YouTube. Así que, bueno, un grupo de nosotros va a estar claro en MIT, pero, bueno, como les decía, debido al aforo limitado, vamos a acompañar mediante este link de emergencia que nos ha facilitado la Escuela de Letras. Así que, muchas gracias por esta asistencia en estado de emergencia. Bueno, por supuesto, en el caso de que se detuviera la transmisión del MIT, esperamos un momento y retomamos, ya sabemos que podemos lograrlo. Y, bueno, sí solicitamos, por supuesto, que las preguntas sean más o menos claras, concisas, para poder procesarlas rápidamente y comunicarlas. Bueno, en esto quiero destacar la colaboración de Agustina Giugia, de Sofía Gallagillo y de Melania Esteves-Goyesteros, que están allí, del otro lado de la cámara, leyendo y procesando todas las consultas que puedan surgir durante y después de escucharlo a Fernando. Así que, bueno, ahora sí le doy la palabra a Roxana Patiño, que va a dar comienzo a este primer tiempo de la conversación. Desmutear, Roxia. Buenas tardes a todas y a todos. A los miembros del equipo, a los miembros del programa, a los colegas de nuestra Facultad de Filosofía y a los colegas de otras universidades que también se han acercado para acompañar este taller y recibir a Fernando. Y, bueno, como continuidad del diálogo de tantos, tantos años con Fernando, te doy la bienvenida en nombre de todos los organizadores y los colegas y los estudiantes que conforman estos equipos. Es un gusto y sabemos que estás en casa cuando te recibimos. Así que, seguramente todos ustedes saben que Fernando es egresado de nuestra Escuela de Letras, que es su alma mater, digamos, y que al mismo tiempo prosiguió también su carrera de posgrado en la Universidad de Maryland, como algunos otros aquí. Fue magíster y doctor en literaturas latinoamericanas por esa universidad. Continuó su carrera docente ya en las universidades de Estados Unidos, particularmente en la Wesleyan University, donde estuvo en sus primeros años y ya hace unos cuantos años que es profesor del programa de doctorado en Latin American Iberian and Latino Cultures in the Graduate Center en la City University of New York, o CUNY, en Estados Unidos, de la cual fue director entre 2017 y 2019. Sabemos también, solo mencionar lo fundamental, que Fernando es autor de dos excelentes libros, ambos premiados. El primero de todos, que fue producto de su tesis de doctorado, que se llama Los textos de la patria, nacionalismo, políticas culturales y canon en Argentina, publicado en 2007, y que fue distinguido por el premio Alfredo Rollano de crítica literaria y cultural latinoamericana por el Instituto Internacional de Literatura Latinoamericana, prestigiosísimo instituto que edita la revista iberoamericana, y eso fue en 2010. Y este segundo libro, los libros de Fernando, son libros de largo aliento, de muchísima investigación, así que su segundo libro salió a fines del 2018, todos lo conocimos a principios del 2019, que es el libro de alguna manera donde parte también las lecturas de este taller, Vernaculant, Latin Americanism, Word, the Market and the Making of a Discipline, es el libro que editó el Instituto Internacional de Literatura Hispanoamericana, entonces, en 2019, que acaba, en 2018, que en 2019 recibió el premio de LASA, CONOSUR, al mejor libro en humanidades. Fernando tiene una trayectoria dilatada, y su producción se ha publicado en las principales revistas de crítica literaria latinoamericana, ha dado cursos de posgrado en las universidades más prestigiosas de la Argentina, de América Latina, de Europa y de Estados Unidos, entre ellas la nuestra, en la que también editó hace unos años un excelente curso, y actualmente es el presidente de este instituto, del que todos sobrelevamos en alguna parte de nuestra carrera, de manera definitiva, en la carrera ya académica. el instituto tiene esta tradición enorme desde el año 36, cuando se funda, y todos hemos seguido su paso a través de los congresos de Lilly y también, fundamentalmente, de la revista iberoamericana. Pero, en realidad, lo que yo quisiera puntualizar son algunos valores de su obra más intangibles como imprescindibles, más allá de ese currículum. porque hacerse preguntas al revés de la trama y de las estructuras de los estudios consolidados de un campo de saber e intervenir en esa extensa estantería de una biblioteca, de un archivo disciplinario de los estudios literarios latinoamericanos y al mismo tiempo interceptarlo a través de ejes que están desplazados de esa constitución ya secular no es tarea fácil, no es una tarea dócil, digamos, genera una resistencia y por lo demás entra aña, yo diría, una voluntad, una capacidad y una voluntad de indagación que está dotada tanto de la pasión y la curiosidad propia de Fernando, Fernando es un gran curioso, pero también de un obstinado rigor, digamos, para abordar un archivo que como él dice en su libro ha sido más reverenciado que analizado, recordemos esto porque una y otra vez resuenan en su libro esta convicción de que muchas veces hemos reverenciado un canon más que analizarlo. Este nuevo libro entonces supuso para él yo creo varios desafíos, por supuesto no voy a detenerme en todos, pero en principio se trata de un estudio de la formación de un campo disciplinario, el de los estudios literarios latinoamericanos, llamémoslo así, pero no se ha llamado así a lo largo de todo el siglo ni a lo largo geográficamente de todo el territorio, ha tenido modulaciones esta denominación, desde principios del siglo hasta por lo menos los años 60, ¿no? Pensarlo, interrogarlo, no solo dentro del propio campo, que si ya no sería un desafío tan grande, pero sí el desafío mayor ha sido esa mirada transdisciplinaria amplia en el cruce de la historia literaria, que es un poco su gran espacio de inicio pero también de la historia de la institución literatura y también desde la historia intelectual, desde la historia política, cruzada con la crítica cultural, todo ese espectro abre Fernando para poder entender las preguntas que se hacen. y esto le permite abrir entonces ese espectro, decía, de preguntas, pero también de sujetos, de actores, de agenciamientos factibles para tener en cuenta y analizar la formación de un campo de estudios que como ya lo dice desde muy tempranamente, a principios del siglo XX, no tenía una demarcación precisa. y entonces nosotros vamos viendo incluso en los capítulos que hemos leído para esta ocasión pero a lo largo de todo el libro, el esfuerzo de ese latinoamericanismo para hacerse paso en ese entrelugar entre ese nacionalismo literario ya tan afincado a principios de la primera década del siglo XX y al mismo tiempo el internacionalismo que ya a fines de esa década y principios del XX comenzaba a generar en ambos casos sus grandes relatos maestros, ¿no? Y yo creo que uno de los aportes más valiosos del estudio precisamente permite ver cómo Fernando piensa la constitución de ese espacio que nosotros mayoritariamente hemos concebido desde un solo lugar, la idea de que el latinoamericanismo tenía ese tronco que se afincaba en la región y desde el principio en la región a pesar de que después en esa región uno puede empezar a pensarlo como un espacio que es un campo de disputa a nivel transnacional, ¿no? Y que está así en esas condiciones se constituye desde el momento mismo de su inicio y no necesariamente a posteriores de las sucesivas internalizaciones como mencionaba Rama, ¿no? Esas distintas pulsiones modernizadoras. Sin embargo, dice Fernando, el latinoamericanismo nació transnacional. Estos latinoamericanismos en plural conformados en un espacio de circulación entre América Latina, Estados Unidos, España con agendas transatlánticas y también hemisféricas de intelectuales circulantes, itinerantes y también de instituciones que entraban en tensión bien diferenciadas y entrecruzadas y que le posibilitan a él entonces hacer este dispositivo en el cual uno construye, él puede construir un entramado disciplinar mucho más complejo, con mucho más relieve y ciertamente en una fuerte tensión. Entonces, de esa manera, Fernando nos permite ver de qué modo estos estudios literarios latinoamericanos fueron configurados desde diversas coordenadas regionales y geopolíticas que se afectan entre sí con propósitos y estrategias muy diversas a las que planteaba esa gran tradición del pensamiento del americanismo cultural de la región, de la línea de Martí, Rodó, Vasconcelos, siguen firmas, digamos, como emblema del pensamiento fundacional del campo, ¿no? El libro, fíjense, ha sido leído por muy buenos críticos en distintas reseñas como una pesquisa detectivesca y la verdad es que uno puede seguir el libro como siguiendo a Sherlock Holmes, ¿no? Uno va viendo cómo Fernando va siguiendo estos sujetos raros, extraños que nunca habíamos estudiado con ese foco y entonces se puede leer como una pesquisa. Graciela Montal lo dice, este es un excelente libro de viajes además, ¿no? Porque siguen esos itinerantes, esos, nosotros lo hemos visto en el capítulo sobre Huarte, ¿no? Pero yo también creo que este libro imita el gesto del inventor. ¿en qué sentido? En que el inventor que luego de aprender todo el funcionamiento de un artefacto decide pensar que ese artefacto bien podría ser armado de otro modo y mejor, ¿no? El inventor siempre quiere sacar patente de inventor en el registro. recuerdo ese libro excelente de Beatriz Arlo, La invención técnica que ha sido tan poco difundido y que sin embargo piensa estos grandes inventores de los primeros años del siglo XX. Bueno, yo tengo la percepción a veces de que sigue ese funcionamiento del inventor que quiere buscar cómo podría ser mejor este artefacto, cómo podría servir para hacer otra cosa, ¿no? Y es la indicación de esta idea la que suspende la certeza de la historia tal como está contada y entonces le permite trabajar con la hipótesis con una hipótesis que nunca antes había sido tenida en cuenta de manera articulada y con esos sujetos y con esos y con esos actores de mayor o menor relieve, ¿no? Y entonces ahí sí uno ve esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si pusiéramos en relación esta masa de textos, de sujetos y de prácticas con otras coordenadas cruciales para el futuro de América Latina, Estados Unidos y Europa? Y ahí entonces una palabra clave es guerra y otra palabra clave pensando la guerra desde el 98 hasta la guerra fría y otra palabra clave es mercado, dos palabras que no aparecen sistemáticamente en nuestra tradición de la historiografía literaria y ahí los coloca Fernando. Arma entonces lo que yo he llamado en otra oportunidad un trípode hermenéutico y sobre él, ¿no? sobre ese trípode entre latinoamericanismo, guerra y mercado, coloca una suerte de Teodolito, así lo llamamos cuando lo presentamos en CUNY, ¿no? Ese aparato que mensura, que mide, que me hizo recordar al Teodolito que colocó Cecilia Mandril en su exposición en el Carafa para ver esos platos de la abuela maravillosos y que recordé al pensar el dispositivo de Fernando que mira y agudiza una perspectiva ¿no? triangulada. De allí surgen entonces los distintos recorridos del libro del que hoy vamos a leer, hemos leído la introducción y un capítulo además del artículo publicado en la revista Anclajes y yo los invito a subirse a ese recorrido y a mirar con otros lentes esta fascinante revolución del archivo literario latinoamericano que nos propone Fernando en esta tarde y con todo ese placer lo vamos a escuchar. Fernando, bienvenido. Gracias. ¿Me escuchan y ven? Sí. ¿Escuchan y ven? Ok. Sí. Milagro. Milagro, milagro. Bueno, Rotsi y a los equipos no me quiero detener mucho en esta primera introducción pero primero agradecerles de todo corazón esta invitación es realmente un gusto para mí volver a Córdoba aunque sea de esta manera y que no haya vuelto ya en dos años y medio lo cual parece increíble para mi vida en realidad porque esto nunca ha pasado y agradecerles la invitación y agradecerles también el haberme acompañado en esta trayectoria. que es una trayectoria como sabemos como dijo Roxy de muchos años y que ha tenido diversas y variadas circunstancias pero todas ellas se unen con un solo nudo que es el nudo del digamos del afecto y de la comunidad intelectual y el afecto que me parece que es una cosa muy importante para rescatar a cada una y a cada uno de los que están presentes aquí en pantalla y fuera les agradezco también estar por supuesto la veo a Nancy a Luciana a Agus y bueno a tantos otras y otros que están allí no me quiero detener ninguno en particular porque sabe cuando enumera más enumera más falla entonces pero a todos los equipos por esta invitación bueno es interesante una de las cosas más fascinantes de escuchar la Roxy y hacer esta presentación es realmente ese momento maravilloso en que el libro encuentra a sus lectores no quiero sonar muy borgiano acá pero realmente un libro abre una especie de espectro de realmente de interlocución que el autor digamos no espera o no imagina y en ese encuentro digamos dispar en esas nuevas zonas uno entiende realmente que el trabajo fue bueno que valió la pena que todos esos años de investigación que a veces son 8 son 10 realmente tienen tienen un tienen un sentido y por eso uno agradece siempre todas las lecturas que digamos trabajan elogiosamente el trabajo y también un poco que van a contrapelo a contrapelo de ese mismo trabajo entonces y sobre todo remarcar acá la cuestión del archivo ¿no? y la performance que comienzan en el libro que que Roxy escribió tan bien y tan de una manera tan estimulante tan bueno que realmente me pone feliz realmente y contarles un poquito digamos qué fue después lo que hice a partir de ese libro y a partir de esta figura que es la figura de UGARTE para trabajar esa cuestión importante que es la del archivo ¿no? y pensar esa noción de archivo esto es un libro que trabaja archivos y qué significa hacer archivos qué significa pensar el archivo y qué significa pensar el archivo desde una situación particular ¿cómo un libro puede ser resultado de un archivo? ¿qué oportunidades da el acceso a un archivo? ¿qué libros pueden escribirse desde un archivo y no de otros archivos? inclusive desde el acceso a esos archivos yo creo que este libro básicamente es deudor de esa cuestión como 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 persona del archivo me inicié en el archivo con Roxy en el CISPREN cuando ella pero literalmente te lo digo ¿no? Roxy cuando ella hacía su propia estesis doctoral y yo seguía en el círculo de la prensa ¿no? una serie de tareas que tenían que ver con esa búsqueda con un rastreo que era su investigación sobre los debates intelectuales y las revistas posteriores a la democracia del cual surgió su tesis doctoral pero ahí fue cuando por primera vez bueno no solamente leí cuestiones teóricas respecto del archivo sino trabajé la vida del archivo ese encuentro increíble que es el encuentro con con los papeles ¿no? con los papeles que están ahí y que cuentan historias inesperadas que cuentan historias de futuros que no fueron que cuenta posibilidades y caminos truncados y caminos y caminos digamos que se hicieron hegemónicos pero que todo está ahí en esa disposición de textos entonces este libro tuvo esa idea y partió de alguna manera de una especie de frustración como suelen partir algunos libros que es realmente una especie de lugares comunes que existían sobre el latinoamericanismo y que bueno se repetían como suelen repetirse en lugares comunes sin mayor sin mayor controversia digamos como términos aceptados ¿no? y la idea justamente era como un poco deshacer esa historia monolítica pero en el proyecto de deshacer esa historia digamos monolítica esa narración lineal que Roxy ya describió estaba el desafío de cuáles eran los campos críticos los campos las zonas del archivo que permitirían contar otra historia otra historia que no fuera la historia digamos de lo que llamaría yo el humanismo latinoamericanista ¿no? y esa concepción del humanismo creo que va a volver después cuando hablemos un poco de cuerpo y hablemos un poco de archivo archivo y humanismo también el cuerpo y performance y humanismo ¿no? entonces y un poco trabajar una hipótesis que quebrara una suerte de denunciación yo diría autoctonista ¿no? o nativista podría decirlo así de lo que fuera o lo que se concebía como identidad latinoamericana que estaba basado al mismo tiempo en un dispositivo textual muy claro que era el del ensayismo latinoamericano es decir es decir es un aparato digamos una serie de formulaciones o lugares comunes que derivaban de una materialidad muy específica de una modalidad discursiva muy específica entonces había había como ese pacto ¿no? que estaba ahí como base ¿no? entonces me parecía que había ahí después de todo una especie como de tendencia como normativa o moralizante o ejemplarizante de lo que el latinoamericanismo era y debía ser digamos una ética localizada digamos de su acción art crítico y la pregunta era ¿qué hacemos con esa crítica? ¿para qué nos sirve esa crítica? digamos ¿y de qué nos permite hablar o no esa crítica? entonces la primera idea era pensar justamente que era el latinoamericanismo que terminé definiendo como realmente una forma de transnacionalismo una forma específica de transnacionalismo no cualquier forma de transnacionalismo hay muchas formas de transnacionalismo el cosmopolitismo es una por supuesto el internacionalismo de los viejos partidos comunistas del socialismo internacional es otro digamos y esto representaba una forma específica que era la de esa transnacional pero una transnacional digamos de alcances y circulación limitada digamos no era el espacio de la globalidad internacional sino de algo más acotado que cada proyecto definía y que presentaba al mismo tiempo desafíos y problemas entonces el primer desafío era salir de ese discurso normativo o ejemplarizante y de alguna manera que reclamaba un lugar privilegiado de enunciación en un espacio privilegiado digamos el espacio de la situación latinoamericana privilegiaba eso como un discurso más verdadero quizás que quien formulaba ese mismo discurso situado en otros lugares o en otras localizaciones que no eran digamos aquellos en los cuales se enunciaba ¿no? y entonces preguntarnos ¿cuál es esta vida de los transnacionalismos? ¿qué son los transnacionalismos? ¿y cómo operan? ¿cómo operan afectivamente? ¿cómo operan políticamente? ¿cómo operan institucionalmente? y en ese punto digamos estaba la reflexión de que los transnacionalismos operan desde bases afectivas e institucionales muy distintas a las de los nacionalismos articuladores de los nacionalismos son bueno un régimen constitucional ¿no? un país o nación o estado se define por una ley digamos máxima una serie de obligaciones y derechos ante la ley una serie de rituales patrióticos que reafirman una pertenencia ¿no? se hizo una bandera se hizo una oración pero ninguno de todos estos instrumentos está disponible cuando hablamos de transnacionalismo nosotros no tenemos digamos un himno una oración latinoamericana no votamos en elecciones latinoamericanas no ejercemos derechos o obligaciones a partir de negociaciones que van más allá de los límites del estado ¿no? entonces ¿cuáles son las pulsiones cuáles son los deseos digamos que subyacen a estas afinidades transnacionales y que buscamos a partir de esas de esas enunciaciones que no satisfacen digamos los los mecanismos operativos de la nación en cuanto construcción en cuanto a construcción imaginaria en cuanto a construcción afectiva en cuanto a construcción política entonces y además que se nos presenta este otro tema relacionado con los transnacionalismos que es ¿dónde investigar esas esas afiliaciones? ¿dónde investigar esos esos deseos más allá de la nación? ¿cuáles son sus repositorios? ¿cuáles son aquellos espacios digamos que permiten contarlo narrarlo entenderlo? y fue así digamos lo que me hizo entrar en esta cuestión que es la cuestión del archivo ¿cómo es posible construir digamos o trabajar con un archivo transnacional? ¿qué supone un transnacionalismo afectivamente desde el punto de vista del archivo? Nosotros conocemos por nuestras prácticas ¿no? que los archivos nacionales presentan una serie de dispositivos nosotros sabemos que la mayor parte de los archivos nacionales están localizados en determinadas instituciones normalmente situadas en la en la en la capital ¿verdad? en la ciudad de Buenos Aires eso genera una serie de posibilidades y restricciones para quien quiera acercarse a esos mismos dispositivos una de las cuales precisamente tener que viajar o no hacerse cargo de esos materiales o para consultarlo pero la dimensión se potencia enormemente cuando trabajo con cuestiones transnacionales ¿no? es decir ¿dónde yo puedo investigar esta problemática? tuve la enorme fortuna de poder hacer muchos viajes y el viaje es una dimensión latinoamericana ¿verdad? el latinoamericanismo yo no sé si es producto de la nostalgia como suponen algunos yo creo que es un producto o del exilio o de la nostalgia exilítica que es una de las hipótesis yo creo que hay latinoamericanismos forjados más allá de la nostalgia exilítica pero hay un solo factor que es constante ya sea exilítico o no que es el desplazamiento no hay no hay es un discurso que requiere de desplazamientos y esos desplazamientos están en su formulación ¿no? y están también en la manera en que puede ser investigado ese mismo tema mi hipótesis digamos de trabajo era cómo sería posible formular este archivo de dónde formular este archivo cómo abordar ese archivo dónde se encuentra ese archivo y ese archivo se encuentra en muchas partes y tengo digamos o tuve la fortuna material digamos de poder acceder a muchos de esos archivos a través de viajes entonces este proyecto también tiene como sus bases materiales que lo hicieron posible que quizás en otro lugar no hubiera sido posible es un proyecto también situado es lo que quiero decir llame a mi libro latinoamericanismos vernáculos en la medida en que hay un un tema de situación de localización digamos de emplazamiento cuando se trata de investigar algo y este emplazamiento no solamente tiene que ver con coordenadas institucionales con debates que cruzan el campo sino con posibilidades de acceder justamente a maneras de investigar eso que me propongo investigar digamos el abordaje de esta cuestión muy normativa del latinoamericanismo el latinoamericanismo como un antiimperialismo el latinoamericanismo como una forma de resistencia digamos social necesitaba ser necesitaba ser investigada en algunas en alguna con alguna premura y con alguna y con alguna necesidad en distintos en distintos ejes entonces lo que hago principalmente por supuesto para trabajar una narrativa normativa o ejemplar o generalizante es hacerla estallar digamos es hacerla estallar y ver si ese régimen digamos unificado de sentido esa trayectoria funciona funciona realmente como una narrativa o funciona desde otro punto de vista entonces ahí está la cuestión más interesante que es la de armado de un proyecto ¿no? y el armado de este proyecto y Roxy ya lo lo adelantaba un poco consistió en contar siete historias digamos detectivescas quizás porque suponía reponer historias de agentes que habían sido muy muy centrales en la constitución de este de este debate pero que también habían desaparecido uno podría decir que el libro es una historia de siete de siete profesores una historia que narra que narra el campo pero desde una localización que es la de la de siete profesores muy muy influyentes dos de esos profesores son de los Estados Unidos que inician este proyecto se llaman Jeremiah Ford y Alfred Coester uno de ellos un profesor de la Universidad de Harvard uno un profesor de la escuela secundaria que escribe la primera historia de la literatura latinoamericana que se conoce un profesor de una escuela comercial de Brooklyn que había sido alumno de Jeremiah Ford del otro del otro gran digamos promotor del campo y que escribe y que trabaja como profesor universitario y también como espía al servicio de la agencia geográfica de la agencia geográfica de los Estados Unidos de la American Geographical Society y va a ciertos países latinoamericanos a investigar una serie de tareas que tienen que ver con la presencia de extranjeros en América Latina pero sobre todo para determinar esto que es el carácter de los latinoamericanos esta noción muy positivista de carácter que va a definir algunas de las primeras nociones sobre lo que la literatura latinoamericana puede enseñar o ser para que estudiamos literatura latinoamericana decía Coester para entender el carácter de los latinoamericanos y para qué nos interesa entender el carácter de esos latinoamericanos bueno nos interesa entender ese carácter para saber si podemos ser podemos comerciar con ellos en una lógica imperial y queremos saber sobre todo si al entender este carácter nosotros podemos realmente ser más inteligentes que ellos en las transacciones comerciales entonces que hagamos con ellos entonces esta historia literaria empieza a convertirse digamos en una tipología de los caracteres nacionales cuyo fin es un fin es un fin comercial es un fin de mercado el libro sigue hay dos capítulos que tienen que ver con esos dos grandes agentes que son los españoles que son intelectuales y investigadores españoles que se meten en el debate latinoamericano en los bueno desde principios del siglo XX reclamando el lugar tradicional de lo colonial español en la tradición latinoamericana y termina y eso no lo voy a describir pero termina con los tres capítulos uno de los cuales ustedes han leído uno que tiene que ver con la reforma universitaria de Córdoba que me parece que ese es un aporte que hace mi libro que es particularmente fuerte digamos en el sentido de que entiende la literatura latinoamericana enseñada en América Latina como un producto de la reforma universitaria digamos la vocación americanista de la reforma de alguna manera es la que dinamiza los discursos identitarios y los discursos heroicos sobre la vida digamos de los intelectuales latinoamericanos y una manera de entender la literatura latinoamericana militante o activista que surge como contrapartida de la versión digamos comercial de esa literatura y la historia que escribe Luis Alberto Sánchez que es la primera historia que existe en español en 1936 es una historia digamos que tiene o que opera como una respuesta a la otra historia de la literatura latinoamericana en la que digamos se retoma el legado de la reforma y sobre todo de los reformistas no tanto los argentinos sino más bien los peruanos porque Perú es realmente el lugar donde el reformismo cobra un matriz que se convierte en un partido político con el APRA digamos la reforma en Argentina no da una dimensión política tan clara y se funde el APRA que es el primer partido digamos transnacional que existe en América Latina la Alianza Popular Revolucionaria Americana que gobernó después el Perú por décadas literalmente entonces Luis Alberto Sánchez que era parte de ese movimiento digamos produce esta historia literaria en el exilio en Chile en la editorial Ercilla gran parte de los apristas eran exiliados en Chile y habían establecido la editorial Ercilla en los años 30 para gestionar digamos estos debates y donde la figura digamos del intelectual activo activista o militante por decirlo así y también de los estudiantes muertos a través de la lucha de la lucha reformista digamos se convirtieron en los héroes de una narrativa latinoamericana o de una narrativa de la historia latinoamericana donde todos los grandes escritores latinoamericanos son o aquellos que merecen ser canónicos son quienes han luchado contra regímenes opresivos digamos y eso se establece muy muy al comienzo pero después sigo con Enrique Sureña y después con Anderson Invert que son distintas respuestas a lo mismo pero me quiero detener justamente en el caso de estos dos archivos que me van a interesar y que vamos a discutir aquí un poquito que son el de Ugarte y el de Luis Alberto Sánchez porque Ugarte y Luis Alberto Sánchez son digamos los dos marginados o dos grandes marginados del latinoamericano Manuel Ugarte un intelectual de una de un impacto público inmenso a comienzos del siglo XX un impacto que tuvo que ver no solamente con su con su reconocimiento internacional sino con la posibilidad de centrar su figura dentro de una primera manifestación fuerte latinoamericanista desde el punto de vista político y por otro lado Luis Alberto Sánchez que es el otro intelectual ligado a los proyectos reformistas que es absolutamente silenciado digamos por otros intelectuales latinoamericanistas contemporáneos como por ejemplo Pedro Enrique Sureña que se toma el trabajo de no solamente no citarlo nunca en las corrientes literarias sino de realmente disminuir la importancia de esa trayectoria o activista o militante del latinoamericanismo que representaba el latinoamericanismo aprista y que había dado sus primeros productos en cuanto a la constitución de la literatura latinoamericana como una como una disciplina ¿no? Entonces entonces aquí empiezo a ver eso que me interesa fundamentalmente y empiezo a entender que el latinoamericanismo no es solamente una construcción plural que no hay solamente latinoamericanismo vernáculos que cada que el latinoamericanismo es es un discurso que se dice y se formula de diferente manera según sea la situación en la que se encuentre ¿no? quien quien anuncia hay latinoamericanismos de los Estados Unidos hay latinoamericanismos españoles hay latinoamericanismos latinoamericanos sino también que hay dentro de esos latinoamericanismos latinoamericanismos marginalizados que el latinoamericanismo más que esta historia normativa y monumental en su desarrollo monumental digamos va poniendo el dedo sobre algunos actores ¿verdad? que van siendo desplazados y que fueron tremendamente importantes es decir que el latinoamericanismo en su construcción o autoconstrucción autorepresentación a veces monumental sobre todo a partir de ciertas figuras muy claves como la de Enrique Jureña significa al mismo tiempo significa al mismo tiempo una tarea deliberada de construcción y quizás desplazamiento y quizás marginalización y quizás más que eso de otras posibles voces o destinos del latinoamericano es decir que hubo no solamente muchos latinoamericanismos vernáculos hegemónicos uno podría pensar que en el libro se trabaja con estos latinoamericanismos hegemónicos el de los Estados Unidos el de los españoles y el de este grupo de intelectuales latinoamericanos muy distintos entre sí sino que dentro inclusive de la tradición latinoamericana hay aquellos hay latinoamericanismos silenciados y curiosamente algunos de estos silenciados son los latinoamericanismos más activistas y son los latinoamericanismos quizás más performáticos entonces aquí descubro y aquí voy a compartir pantallas si ustedes me permiten ¿ustedes ven esto? ¿se está viendo? Sí, Fernando se ve Gracias, Roxy y el primero de esos latinoamericanismos que me empieza a realmente llamar la atención ya cuando estoy escribiendo el libro es un latinoamericanismo que diría que mi libro opera como una especie inconsciente de lo que fueron las otras formulaciones latinoamericanismas es decir lo no dicho de lo dicho y es el gran proyecto de marginalizar o desplazar la figura o la gran figura o la monumental figura de Manuel Ugarte como latinoamericanista en la que trabajaron múltiples versiones de una cierta noción de intelectual que era la ligada a la crítica latinoamericana y Ugarte representaba otra noción de intelectual entonces el verdadero descubrimiento de Ugarte se debe a una serie de cartas y documentos en que se dice ok cuidado con Ugarte cuidado con los proyectos de Ugarte y cuidado con los proyectos de otro intelectual venezolano Rufino Blanco Fombona que desde Madrid estaban publicando algunas colecciones latinoamericanas como la editorial América y hay sobre ellos digamos una 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 precaución esta precaución me empezó a llamar la atención porque veía que ahí había realmente otra posibilidad de multiplicar los latinoamericanismos y contar estas historias un poco a la manera de Benjamin cuyos futuros hubieran sido posibles o historias que no fueron pero es que era posible rescatar digamos o que era posible poner en el mapa para señalar también los compromisos y las digamos complicidades de esos latinoamericanismos autorrepresentados como monumentales y sin y sin competencia había había disputa había mucha disputa dentro de los latinoamericanos entonces me encuentro después de escribir el libro y en esto ya voy pasando a lo que va a ser me interesa en algunos problemas de lo performático en la historia del latinoamericanismo con el archivo monumental de Manuel Ugarte que se encuentra en el archivo general de la nación en la GN que tengo la fortuna de poder investigar al lado de otro gran investigador que quizás esté aquí escuchando que es Juan Pablo Canala en una misma mesa trabajábamos y encontrar una serie de textos reunidos en el archivo de Ugarte que fue realmente donado en un proceso de autoconstrucción de un archivo personal muy raro en la historia cultural argentina una persona absolutamente consciente de la necesidad de coleccionar y sumar todo todo aquello que tuviera que ver con su figura desde un desde principios del siglo y sistematizar y construir esa 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 cuestión no entonces empiezo a revisar el archivo de Ugarte y en ese archivo de Ugarte veo digamos lo que yo había conocido a través de solamente relatos de sus libros dos libros fundamentales mi campaña hispanoamericana que reúne los discursos dichos a través de la campaña de dos años que él hace a través de toda América Latina para promover digamos su versión de latinoamericanismo y su otro libro el destino de un continente que también narra esa campaña que es una campaña absolutamente inaudita y ustedes ya la conocen por haber leído los materiales es una campaña absolutamente inaudita que retiene digamos de recursos materiales y que supone digamos previsiones ideológicas que están por fuera digamos de lo que reconocemos como latinoamericanismo humanista o espiritualista digamos Ugarte hace esa campaña y encuentro ahí por primera vez los documentos visuales de esa campaña que realmente me permiten hacer un giro en la historia del latinoamericanismo que ya no es un giro conceptual sino que es un giro sobre digamos lo que posibilita el archivo en tanto recurso que a veces puede ser digamos discursivo o escrito y a veces puede ser visual y encuentro así todo el recorrido que tiene que ver con las campañas algunas de las fotos están en el artículo porque Ugarte hace digamos esta pregunta fundamental ¿no? que ustedes leyeron en el texto ¿puede realmente el latinoamericanismo ser una práctica corporizada? Es decir o solamente es un discurso que circula a nivel de la letra a nivel de proyectos que tienen que ver desde la correspondencia entre escritores a través de la circulación de libros entre ellos inclusive que tiene que ver ¿no? con una dimensión que podríamos llamar utemberiana por decirlo así es decir que tiene que ver con la producción de impre de la imprenta ¿no? y sus derivados o inclusive ¿no? de la imprenta pero sí de la escritura digamos y Ugarte planteó una pregunta fundamental digamos en esta dimensión gutemberiana y también del latinoamericanismo que es ¿hay algo más que esto? digamos ¿es el latinoamericanismo una o puede ser una práctica encuerpada o corporizada encuerpada digo porque a veces María Moreno traduce encuerpada y me gusta puede ser corporizada o encuerpada embodied decimos en inglés ¿no? ¿puede estar esto sujeto en los cuerpos? ¿puede estar sujeto en los afectos? ¿qué suponen los discursos transnacionales desde el punto de vista de los cuerpos y de los afectos? ¿y qué sucede con esto particularmente en un discurso como el latinoamericano y el latinoamericanista de ese momento en que digamos los pactos sobre los que se supone una revolución gutemberiana o escrituraria que es el pacto de la alfabetización puede que no exista digamos entonces yo creo que Ugarte se hace algunas preguntas interesantes y se pregunta ¿puedes hacer además un discurso que supere los circuitos intelectuales que supere los círculos intelectuales además de los círculos escriturarios y los círculos de la pre gutemberianos para usar esta palabra un poco un poco graciosa que estoy usando pero me parece describir muy bien los mecanismos de la imprenta y de todos sus derivados ¿no? Entonces él dice me voy a proponer hacer un experimento y esto es un experimento digamos somático es un ejercicio digamos yo lo llamaría un ejercicio de somatopolítica ¿se puede sostener el latinoamericanismo a partir como se sostiene el latinoamericanismo a partir de fórmulas de reunión de comunidad encuerpada sabemos que el nacionalismo sí funciona desde ese punto de vista en un momento todos cantamos el himno y somos una sola voz digamos en un momento todos nos ponemos o nos poníamos de pie para ciertas ceremonias ¿no? por supuesto ni hablar desde el punto de vista de las masculinidades de los varones que pasaban por el servicio militar que era una manera digamos de encuerpar la nación pero ¿qué hacemos con este discurso transnacional digamos cuando no contamos con ninguno de esos dispositivos? ¿podrá funcionar? ¿será posible hacerlo digamos traspasar a las masas? ¿será esta una política digamos que funcione a ese nivel? y el archivo fotográfico es un archivo de Ugarte es un archivo poderoso porque es un archivo que va a trabajar sobre la noción de producción de multitud ¿verdad? la noción de producción de multitud que al mismo tiempo es una multitud activada tecnológicamente la noción de viaje por supuesto está instalado el viaje el circuito de conferencias es una tecnología conocida desde el siglo XIX cuya manifestación más importante es la visita de los viajeros europeos que vienen convocados para hablar bueno este tema ha sido ya recorrido tiene muchos trabajos importantes pero ¿qué pasa con el intelectual latinoamericano? ¿cuenta con ese capital para hacer esto? ¿cuenta con un prestigio que tiene que ver con estas cuestiones? entonces evidentemente Ugarte dice no estamos hablando al mismo tiempo de la posibilidad de emplear una tecnología pero no tenemos masas latinoamericanas si no las tenemos como las como las generamos entonces ahí está descrito en el artículo que no voy a repetir la historia un poco de cómo estas masas se activan tecnológicamente y cómo se usan ciertas tecnologías digamos para suplementar cuerpos cuerpos en acción ¿no? y se da cuenta de algo muy muy temprano estos cuerpos si pueden ser activados por el mensaje de cablegramas de telegramas para crear expectativas ¿no? y para crear digamos una relación uno podría llamar prostética si uno quisiera entre entre digamos cable y sujeto lo cual digamos no desplaza el problema de la palabra porque la tecnología del cable es una tecnología de la palabra pero hace funcionar esa palabra en cuanto a la movilidad y expectativa de los textos muy bien algunas fotos las han visto otras quizás no pero hay mucha gente quizás no no vio este artículo y entonces Ugarte reúne aquí tenemos en la reunión de Buenos Aires que ocurre al final del recorrido que empieza en Norteamérica ¿verdad? aquí tenemos la visita fotografiada de México en relación pero publicada la noticia a la llegada a San José de Costa sí esto es San José de Costa Rica en el archivo de Ugarte hay siempre una cuestión arcoóntica que es que alguien marca con una cruz donde se encuentra quien habla ustedes no sé si ven la cruz en la esquina abajo del techito hay un techo ahí estaría situado Ugarte hay como una intervención archivística aquí lo ven con mayor definición a la cruz acá dice arriba café concierto creo aquí hay testimonios de Chile ¿verdad? aquí otra vez Santiago de Chile con la cara de Ugarte marcada en el archivo aquí una 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 foto de caras y caretas muy interesante en que se produce una superposición de ciertos elementos bueno masivos o deportivos con la aparición de Ugarte podemos charlar de eso más adelante aquí vemos la cruz abajo del pedestal de la estatua que es la estatua de Colón ahí lo vemos Ugarte aquí al lado del pedestal que está a la derecha en la extrema derecha de la foto esto es en plaza la plaza del congreso plaza de dos congresos en Buenos Aires y por supuesto sabemos que la tecnología del cable fue introducida en Argentina para poner un caso bueno por Sarmiento realmente y quiero mostrarles hoy cómo funciona el cable cómo luce el cable hoy en día que todavía lo usamos quizás esta misma transmisión esté reciéndose realizada casi seguro por cable submarino porque los cables submarinos todavía conducen materialmente ese mundo inmaterial que es el de la nube o el que nos hace creer que es la nube pero que tiene una materialidad digamos densa aquí está un buzo contemporáneo reparando el cable submarino que es literalmente un cable que está sobre el lecho marino y sobre el que se transmite gran parte de la información y esto para simplemente presentarles algunas diapositivas aquí por supuesto del Central and South American Telegraph Company que es una de las grandes compañías que Ugarte menciona y ahí vemos los cables que van entre Europa y Nueva York y después se distribuyen hacia el resto de los países latinoamericanos publicidades de la época contaban con la idea del cable o del telegrama como una posibilidad y aquí algunas noticias más del archivo que tienen que ver con la construcción o la prohibición de una transmisión telegrama es decir que él cuenta o piensa en una tecnología digamos para la producción de estas formas encuerpadas digamos y por otro lado por supuesto está el latinoamericanismo de militante o activista de los partidarios de la reforma para los cuales no tengo y esto es interesante el acceso a los archivos un archivo tan claro pero que se sabe que actuaban sobre todo en lugares o que el latinoamericanismo desde esa perspectiva empieza en instituciones que no son la universidad porque la universidad en Argentina no permite realmente o no no crea un espacio para la discusión latinoamericana hasta los años 30 como dijo Roxy ¿verdad? hay un anticipo en los años 10 donde se crean las cátedras de literatura nacional pero las cátedras de literatura latinoamericana van a tener que esperar 20 años por lo menos y realmente va a haber muchos debates sobre las razones por las cuales el nacionalismo digamos es el discurso que permite articular ciertas nociones de afecto y comunidad y previene la posibilidad de formar otras una de las razones por las cuales se cuestiona la necesidad misma de la enseñanza de la literatura latinoamericana es porque la literatura latinoamericana no tiene un propósito de formación cívica claro es decir es decir cómo se liga esa noción a la noción de construcción de ciudadanía por decir así que es una noción digamos sobre la que operan muy claramente las literaturas nacionales ¿no? de la formación de un sujeto patriótico de esta característica o de otras y eso puede ser ¿no? lo interesa pero voy terminando ya para decir que en el archivo digamos de la de la de la reforma universitaria los reformistas que en los años 30 empiezan a activar digamos este dispositivo lo empiezan a hacer por fuera de la universidad y lo empiezan a hacer en centros digamos o en asociaciones privadas que son o que actúan frente a los discursos del nacionalismo por ejemplo en Argentina el colegio libre de estudios superiores que es una institución creada en los años 30 que da cursos libres no universitarios en el sentido que no se otorgan títulos ¿no? se empiezan a dar en programas de extensión universitaria o circulan en espacios por ejemplo como el liceo de la Habana o como la institución hispano-cubana de cultura de Fernando Ortiz que son digamos espacios privados donde los socios pagan una cuota para permanecer y digamos tener acceso a una biblioteca del mismo modo que hacen con el el colegio de estudios superiores ¿verdad? y donde hay un público amplio que participa de esos debates eso no quiero seguir por ahí pero quiero decir que hay estas instancias para institucionales de articulación del latinoamericanismo que de alguna manera son parte de su historia y son parte de las formaciones o son objeto digamos de crítica por parte de ciertas formaciones institucionalizadas que piensan que estos digamos latinoamericanismos comunitarios o encarpados que son bastante autóctonos por decir así en América Latina son aquellos que desafían la constitución de la disciplina en tanto tal pero en todo caso estaríamos hablando de un sistema digamos que nos permite pensar estas historias latinoamericanistas posibles desde el punto de vista de los cuerpos de las comunidades encuerpadas y de los afectos que surgen en estas comunidades que circulan más allá del discurso y de las prácticas e instituciones nacionalistas es decir una de las cosas más interesantes es la expulsión de Manuel Ugarte del Partido Socialista cuando él llega ¿verdad? y esto está en el texto a Buenos Aires porque el Partido Socialista en su carácter internacionalista él pertenece a ese partido le dice simplemente nosotros no hacemos las cosas así no hacemos estos tipos de actos en los que tecnológicamente se convoca a una multitud a la que se agita a través de las emociones y no del mensaje claro por decir así nosotros somos un partido para usar una una terminología que estoy usando acá nosotros somos un partido gustenberiano nosotros para nosotros es la letra digamos es la letra es el periódico es el libro lo que constituye este espacio y no son y no son esos cuerpos no son no son las manifestaciones digamos de la voz que no son articuladas como discurso estos gritos que no permiten entender lo que se dice estas emociones digamos no filtradas esta esta política de pancatas eso no quiere decir que la política por supuesto en las calles no existían en el siglo XIX existían actos pero hay digamos zonas de articulación de esta de esta historia entonces y para terminar una de las cosas interesantes que demuestra el archivo de Ugarte y que me permitió pensarlo después estoy volviendo un poquito es el tema de quienes son o que permite por ejemplo pensar el latinoamericanismo en términos de género yo me fijo digamos en una manifestación como esta yo veo claramente que son esos cuerpos no solamente desde el punto de vista indumentario sino desde el punto de vista verdad de una discusión que tiene que ver con género digamos lo que veo ahí son masas bueno que ven ahí ustedes masas masculinas digamos donde no tengo una lupa para seguir cada uno de esos cuerpos en manifestación pero que habla justamente de lo que llamaría un problema que me permite el acceso al archivo visual y que no me permite el acceso digamos textual que es a aquellos cuerpos que participan dentro del latinoamericanismo el latinoamericanismo pareciera digamos un discurso de una serie de prácticas corporizadas donde el tema de la masculinidad por ejemplo es notorio particularmente en estos contextos podríamos pensar las razones podemos pensar qué significa estar en una multitud en 1910 desde el punto de vista del género no es un problema menor pero sabemos por ejemplo que a las conferencias de los visitantes europeos sí iban hombres y mujeres y el público era digamos no estaba no estaba partido desde el punto de vista del género aquí vemos un problema digamos que surge de la exploración de un archivo desde el punto de vista visual en relación a un problema digamos a esta documentación ¿no? entonces por un lado que permiten ver las imágenes cuando digo latinoamericanismo ese sería un tema que surge después del libro que surge con el encuentro de estos materiales estos materiales me hablan digamos de problemas estos materiales visuales me hablan de problemas que los textos no me hablan no me indican ¿no? ¿qué pasa digamos con el latinoamericanismo si hacemos archivo gráfico y hacemos archivo visual por ejemplo? diría que esa podría ser otra pregunta ¿y qué pasa si lo hacemos un repertorio performático digamos si lo hacemos si lo abordamos como un repertorio por decir así somatopolítico donde el cuerpo es el eje ¿no? de esta cuestión bueno yo creo que aquí me paro porque ya he hablado demasiado pero quería pero quería señalar básicamente esas cuestiones y compartir esto con nosotros muchas gracias muchas gracias Fernando creo que te hemos podido seguir y te vamos a aplaudir porque eso se escucha más allá de los micrófonos además se ve se performa gracias bueno somos 20 aquí en el MIR y otros y otros 220 en el YouTube y entonces vamos ahora a tratar de coordinar el diálogo yo les voy a pedir a quienes están en el MIR que levanten su mano haciendo clic en la manito que está en la parte inferior y luego a quienes están en el canal de YouTube que puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat y Agustina va a ir recopilándolas Fernando te voy a pedir que bajes tu tu PowerPoint así podemos expandir los cuadraditos ahí estamos entonces vamos a comenzar esta segunda etapa agradeciéndote la exposición ha sido súper rica y llena de matices y seguramente convocando preguntas de diferente tipo así que vamos a comenzar el el ping pong digamos vamos a darle la palabra a Agustina Giugia que está por allí y así comenzamos por favor no dejen de poner sus manitos así yo voy anotando sí también invitamos a la gente de YouTube si quiere hacer algún comentario alguna pregunta si podemos hacérsela Fernando bueno gracias Fernando por tu exposición y por los textos que nos nos pusiste a disposición porque fueron muy la verdad que muy hermosos mi pregunta en realidad lo que yo lo que me impacta cuando leo tus textos es que en ellos digamos no solo hay un estudio enorme descomunal sobre el latinoamericanismo sino que también me pongo como en la posición de estudiante de doctorado o ya sea de licenciatura o de lo que sea y siento que cuando leemos sus textos estamos aprendiendo también un modo de abordar nuestros objetos de estudio eso creo que es fundamental en la lectura que yo hago de tus textos entonces mi consulta va por ese lado por la cuestión más metodológica me interesaba saber en primer lugar cuál fue esa pregunta germen que te llevó a volver a ese archivo y a pensar esta nueva genealogía que bueno que se distancia del discurso espiritualista que todos hemos estudiado en nuestras carreras y la cuestión de este discurso canonizado si se quiere por la crítica cultural y cuál es la potencialidad crítica según tu opinión de esta metodología abocada al archivo y que por supuesto va más allá de un análisis literario más limitado al texto esa es mi pregunta bueno gracias Agus ahora Agus también en cierta medida ha trabajado conmigo desde el punto de vista de los archivos así que bueno conoce como yo hago esto pero la pregunta fundamental que nosotros tenemos lo que indicaba y que me hago particularmente es algo que Roxy señalaba en la introducción y que es y corresponde digamos a cómo podemos pensar modos alternativos de constituir digamos formas de pensamiento crítico qué hacemos con lo que hacemos digamos para decirlo de alguna manera los que estamos situados en la academia digamos en los Estados Unidos estamos sujetos a ciertas prácticas a ciertas regulaciones institucionales a ciertas maneras de concebir qué es el conocimiento ¿no? Y parte de lo que nos proponemos hacer y yo creo que eso es una marca fuerte digamos de nuestra formación es cambiar los términos de la conversación digamos hasta qué punto desde qué punto digamos de vista el acceso a un archivo puede cambiar las premisas teóricas y de indagación de un objeto yo creo que esa sería una de las cosas más más importantes yo diría que yo trabajo en esa línea digamos que es una línea que no es expansiva con respecto a una hipótesis preexistente digamos que el objeto el objeto de la investigación lo que me interesa es ver si otra hipótesis es posible con otros materiales posibles digamos entonces eso pensaría sobre todo como una cuestión fundamental pero que esa hipótesis posible o esa lectura alternativa deriva de una investigación a fondo de lo que consideres el archivo en este caso archivo es literalmente en mi caso es ir al archivo o al cifren o al cabildo digamos ahí hay archivo pero archivo sabemos que no solamente es eso pero sí cambiar los términos de una conversación es decir que corresponda a cambiarlo a reformular una hipótesis y la posibilidad de reformular una hipótesis vale decir yo creo que hay dos maneras de escribir una manera es una manera digamos en que en la que el investigador expande una hipótesis existente digamos se vale de una serie de fuentes o de trabajos o de marcos y aporta un nuevo sector pero que fundamentalmente no cambia los términos de la conversación sino que amplía la etnografía para decirlo de alguna manera de ese sector entonces digamos pongo un ejemplo yo trabajo sobre una una noción X ¿no? acepto las premisas del campo de ciertos teóricos del campo y la llevo a otro trabajo para mí más desafiante es ver si puedo cambiar o si es posible cambiar los términos de esa discusión entonces yo creo que ahí estaría como estaría el desafío ¿no? es una es una hipótesis digamos es un trabajo doble porque supone el conocimiento de lo de lo dicho y un cambio completo de las premisas que se que se suponen yo creo que todo gran libro digamos es el libro que se atreve a hacer eso es decir ¿qué dijo el libro de Agustín Ayo y cuál es y cuál es la hipótesis ah es el libro que dijo tal cosa es el libro en que se cambió el término y ella propuso que esto de mirarse así y no asá digamos mientras que había una tradición que lo miraba desde este punto entonces yo diría eso fundamentalmente y el archivo es fundamental para digamos para trabajar las formas de la reconceptualización y no para ilustrar digamos no consistiría en eso el archivo no ilustra digamos sino que contribuye a la reformulación misma no sé si te contesto si muchas gracias bueno María José Sabo había pedido la palabra pero se tuvo que ir a buscar a su niña así que yo voy a hacer más tarde la pregunta en nombre de ella Nati Andruskevich hola buenas tardes hola Nati hola bueno mi pregunta estaba relacionada con el texto de rebeldes universitarios bueno en este texto se abordan estas búsquedas alternativas de configurar la primera historia de la literatura latinoamericana a principios del siglo XX resaltando esta creación de redes y de intercambios entre los distintos países y lo que yo te quería preguntar era ¿cómo consideras el lugar de las literaturas indígenas en la construcción de esa historia y si podríamos hoy repensarla desde la inclusión de voces invisibilizadas tales como estas indígenas o la escritura de mujeres en tanto latinoamericanismos alternativos sí de hecho digamos uno de los problemas fundamentales que uno percibe en este recorrido digamos es que el latinoamericanismo tiene una deuda digamos no resuelta no resuelta con el problema digamos de sus otros no resuelta desde el punto de vista no solamente de las lenguas metropolitanas digamos de aquellos que escribieron fuera de la lengua española sino de la lengua española misma en tanto dispositivo que empieza por ahí digamos yo creo que en ninguno de en ninguno digamos en ninguna de estas articulaciones la cuestión indígena tiene ningún lugar excepto que no sea el del mestizaje quizás en algunos pero que no es digamos cuando hablamos mestizaje no hablamos realmente de cuestiones indígenas sino de un paradigma de un paradigma digamos transculturador en manos del Estado por el cual hay una teleología de blanqueamiento histórica de la nación ¿no? porque digamos no necesito repetirlos ahora muy bien ¿no? el mestizaje es reafirmar el costado blanco de la ecuación que nunca es tal y además de plantear una ecuación digamos de 50 y 50 en una mezcla perfecta que en sí mismo es digamos un problema a cuestionar per se entonces yo creo que inclusive en el caso de la noción de multitud y para eso vuelvo a las mismas fotos digamos que nos dan un cuerpo a esta a esta performance digamos vemos vemos un excepto en el caso de México que quizás veamos alguna instancia y eso sería interesante empezar por ahí ¿no? realmente como un reconocimiento de ciertos cuerpos que participan de un discurso pero aún en el caso de Ugarte lo que Ugarte señala es básicamente un discurso de lo que llamaríamos hoy un discurso desarrollista es decir es un discurso popular quizás digamos populista no quiero entrar en estas distinciones a mí los nominalismos no me interesan mucho porque no resuelven en definitiva asuntos rótulos evidentemente la cuestión de la circulación de esos cuerpos pero esos cuerpos digamos o esa multitud vista a través de los registros fotográficos es una multitud muy definida esa multitud no solamente definida genéricamente ¿no? y ahí que plantea el problema de el ingreso de las mujeres dentro del discurso latinoamericanista uno podría pensar en una Gabriela Mistral por ejemplo que muy temprano entra pero también podría pensar en el lugar quizás extraordinario de Gabriela Mistral es decir que si es único entonces ¿qué nos dice? o quizás podremos pensar en Magda Portal y en algunos otros miembros de la APRA pero lo que quiero señalar así es que evidentemente hasta básicamente la reconstitución del campo y este va a ser uno de los grandes debates en los Estados Unidos ¿verdad? en los años 90 es cómo dar lugar y en esto tenemos digamos el gran impacto de los estudios coloniales y los estudios de la colonialidad que van a empezar a visibilizar este problema quizás desde un punto de vista problemático quizás desde un punto de vista insatisfactorio pero que realmente van a poner por primera vez esta cuestión en el centro entonces dentro del régimen de la modernidad digamos esto es el latinoamericanismo es una narrativa digamos hegemónica que está definida desde el punto de vista del género desde el punto de vista digamos de lo que llamaríamos las minorías de un modo completamente excluyente porque inclusive en el caso de Ugarte su modelo es tan desarrollista hasta cierto punto extractivista es como un populismo extractivista digamos porque lo que dice es ok lo que nosotros tenemos que hacer es explotar nuestros propios recursos no es desarrollar puertos no contar con el capital extranjero para las comunicaciones desarrollar nuestras minas digamos debemos darnos autonomía los Estados Unidos no tienen que estar siempre ahí metiendo su preocupación pero al mismo tiempo en esta autonomización en este discurso autoctonista antiimperialista el fundamento de la operación es extractivista digamos es decir que no supera esa instancia entonces ahí hay ese tema que es un tema muy interesante que es el problema digamos de los autoctonismos sostenidos sobre modelos industriales y de explotación económica propia es decir que por un lado o sea Ugarte está pensando dos zonas que no están pensando ninguno de los espiritualistas porque los espiritualistas están pensando en el problema del capital ¿verdad? o sea ellos están pensando ok los Estados Unidos representan el materialismo representa digamos el imperio y nosotros representamos el espíritu Ugarte dice bueno digamos para decirlo en términos más generales o poner armas y letras es hasta cierto punto de un despropósito y hasta cierto punto trágico digamos con espíritu no vamos no vamos necesariamente a poder digamos salir al cruce de los ejércitos pero por otro lado la propuesta opuesta es el modelo extractivista y otra vez el modelo extractivista lleva a la cuestión de género y y la cuestión indígena digamos en esa en esa misma vuelta entonces es interesante como aún su propio discurso que es un discurso marginalizado digamos y como el propio discurso de la reforma universitaria tampoco resuelve eso en realidad porque el problema de la reforma del aprismo es el multiclasismo o el policlasismo como lo llaman ellos policlasismo o sea en esa expresión que no que que supone digamos primero que los sectores menos privilegiados que formarían parte de la coalición son los obreros calificados digamos de ahí para arriba pero no de ahí para abajo y otra vez está el problema del capital y de la articulación del capital porque ahí están bueno son los mestizos los que están asociados a ciertas formas de capital que podría formar estas estas alianzas entonces realmente es muy satisfactorio ese planteamiento hasta entonces y para verlo hay que ir a los ir a los años 90 yo creo con perspectivas que también son debatibles entre sí como dije ¿no? un libro como la idea de América Latina de Miñolo y hay otros ¿no? que tratan de establecer conexiones con formas de conocimiento con formas de conocimiento indígena ya estés de acuerdo o no con eso bueno para ir cerrando este primer bloque de preguntas que tienen que ver con más con los planteos del capítulo del libro le voy a pedir a Agustina que transmita las consultas y preguntas que hay dentro de los colegas y compañeros que están en el canal de YouTube que tienen que ver con esta zona de preguntas perfecto bueno primero Fernando hay varios mensajes de felicitaciones bueno Adriana Rodríguez Pérsico de Mario César Cámara de María Elena Legaz de Juan Pablo Canal así que bueno te los transmito y la pregunta que te voy a hacer ahora la formuló María Fernanda Libro ella pregunta ¿qué otros intelectuales del latinoamericanismo del periodo que observa se propusieron esta empresa militante a Lou Garte está en femenino ¿no? militante las dijiste dije que o tres intelectuales perfecto bueno gracias no muchos la historia digamos del proyecto de Lou Garte es la historia de un proyecto solitario que sufre de esa misma de esa misma coyuntura es decir surge inclusive una de las maneras de atacarlo es la sospecha sobre sus intereses tan particulares digamos ¿cómo es posible hacer esta campaña tan cara? Lou Garte es una digamos pertenece a una familia muy muy adinerada de Buenos Aires esta campaña es una cara es una campaña extremadamente cara supone todavía en el siglo 21 estamos pensando en la dificultad que supone ir de un país latinoamericano a otro en 1910 visitar todos y cada uno de los países latinoamericanos era realmente desde el punto de vista técnico por no decir otro otro aspecto económico una empresa realmente titánica entonces yo diría que los latinoamericanismos si hay que buscarlos en las federaciones universitarias en los que se unen a él en esos grupos no sé si en grandes intelectuales pero quienes lo acompañan y esto es muy interesante es registrar y no creo que se haya hecho la historia enorme de las federaciones universitarias que si son masculinas porque hay un problema de que muy pocas mujeres ingresan a la universidad por supuesto entonces tenemos un problema estructural anterior pero que ya en 1910 están 1911 1912 están súper están súper activas no tenemos que esperar digamos la reforma que llega en el 18 no surge de digamos de una de una espontánea unión de de productos de sujetos militantes que de alguna manera convergen en ese evento no existía una larga tradición de militancia activista que tenía que ver con problemáticas latinoamericanistas y que acompañan a esta formación intelectual pero que necesitan ser de alguna manera dinamizadas por la figura de Ugarte que es al mismo tiempo quien los va a conducir digamos a forjar estas prácticas hay otras maneras que tienen que ver pero distintas un gran actor en la formación del latinoamericanismo militante es México y la revolución mexicana es decir vasconcelos una vez producida la revolución el estado mexicano pone bastante dinero en cuestiones de coordinación latinoamericana cultural latinoamericana pero no se gestan desde este punto de vista no todas se gestan desde el punto de vista de este tipo de militancia esta militancia muy de la calle muy de la muy de la muy de la multitud ¿no? entonces en definitivo Ugarte ve al final que su proyecto es un proyecto digamos derrotado primero por su propio partido que lo expulsa el partido lo expulsa cuando llega a Buenos Aires a raíz de todo esto y entonces él formula una cuestión que es muy interesante y que da lugar a otra hipótesis que es la idea de que los latinoamericanismos no constituyen un discurso digamos constante que los latinoamericanismos son se presentan a través de circunstancias de iteraciones de iteraciones de idas y vueltas de interrupciones el latinoamericanismo es un discurso de alguna manera que surge o se potencian determinadas coyunturas una de esas coyunturas es la guerra por ejemplo donde donde hay un factor externo y una guerra internacional ¿no? porque por supuesto tenemos el otro tema latinoamericanista que es que el latinoamericanismo o como latinoamericanistas no conocemos nuestras guerras internas ¿no? yo le pregunto a un latinoamericano 95 guerras entre los estados latinoamericanos la del Paraguay la del Pacífico pero hay unas cuantas es decir que es el punto ciego del problema de la unidad latinoamericana porque eso es lo que se tiene que soterrar pero le diría que le diría que por eso Ugarte habla del latinoamericanismo no desde el punto de vista del arielismo dice se ve que encarna el latinoamericanismo no es el arielismo es sísifo quien lleva la piedra hacia arriba digamos y cuando llega a la cima cae y hay que comenzarlo y recomenzarlo una y otra vez hay que recomenzarlo digamos en la guerra fría hay que recomenzarlo en la segunda guerra mundial hay que recomenzarlo es decir es un discurso que digamos va y viene y está sujeto como una especie de condena a llevar su piedra y a que esa piedra caiga entonces también es interesante de modo que la piedra de Ugarte cayó yo creo que va a haber que esperar muchos años quizás hasta los años 60 para que se pueda retomar esta tradición con la revolución cubana y otro tipo de cosas donde la militancia digamos y el activismo vuelvan a ser uno de sus puntales bien gracias Fernando Luciana bueno aquí estoy ¿se escucha bien? sí bueno bueno mi pregunta creo que ata ciertas cuestiones que ya mencionaste en las anteriores en relación a Agus a esta idea de que si otra otra hipótesis es posible pero también pensar en esta deuda con sus otros de la que nos hablabas y pensaba yo en el término performance ¿no? como un método o otro entonces pensaba si te parece bien la idea de tu trabajo de archivo en esta operación en clave de performance podría ser de algún modo metodológicamente pero también de otros modos teóricamente una forma de rearticular la hipótesis o tu hipótesis de investigación imagino bueno me da curiosidad pensar en el momento en que esta palabra performance ya como lente metodológico o inclusive como resorte metodológico ¿no? porque hace saltar siempre los órdenes pero también porque es es una un arte otro ¿no? está en los bordes siempre no sé articula fácilmente con ninguna pero también está a un paso de ser todas ¿no? esa esa permeabilidad de la performance y también pensaba cuando en tu artículo sobre Ugarte mencionas la idea del escritor performance de la conferencia como performance y bueno y acabas de mencionar a Sisypho ¿no? y pienso que siempre hacer de la conferencia una performance es convertirse en un Sisypho efímero pero se percibe así ¿no? es siempre un vértigo en los ámbitos académicos bueno un poco preguntarte sobre ese momento en que la performance te permite decir ciertas cosas y abrir el archivo y evidentemente encontrar una vertiente que antes no había sido dicha por la vida del cuerpo ¿verdad? bueno y por supuesto hay una tradición inmensa en la performance latinoamericana y la política de género entonces bueno creo que de algún modo la palabra performance viene a unir varias cosas que has mencionado si querés contarnos algo más no y yo creo que es una cosa gracias Luciana es una cosa muy muy importante porque yo creo que en los años 80 sobre todo y después en los 90 más hubo digamos en los intentos de sacar el latinoamericanismo de su costado más literario ¿no? que siempre que siempre fue su fuerte en nuestra disciplina hubo muchos debates digamos uno de esos debates fue por ejemplo el debate sobre el testimonio sobre la voz sobre la voz que es un tema digamos de larga de larga data ¿no? eso es un tema que aparece Neruda qué sé yo ¿no? y más y más atrás también pero esa voz el testimonio digamos que se presentó en el famoso argumento de John Beverly contra la literatura ¿no? como la literatura como una institución burguesa que realmente no permitía hacer ese tipo de operaciones dentro del latinoamericanismo que era el reconocimiento de sujetos minoritarios de sujetos de diferente filiación digamos cuyo marco no era la pertenencia a una élite hablo de género hablo de etnia en el instituto y hablo de un montón de cosas pero sin embargo eso se resolvió a través del tema de por ejemplo los estudios culturales que fue una de las maneras de reconocer digamos esas transaccionalidades ¿no? y que bueno que tuvieron en García Canclini por ejemplo un aspecto muy importante ¿no? es decir estudiar las prácticas y salir de ese sistema gutenbergiano con una palabra que le gustaba mucho también a él pero salir desde el punto de vista de esos objetos pero ninguno de esos objetos es la performance porque en ninguno de esos objetos el cuerpo está digamos apelando a la a la a la construcción de la a la construcción de la letra y yo creo que ese eso eso fue interesante desde el punto de vista de recorrer esta genealogía digamos de los cuerpos letrados es el proyecto digamos en el que me encuentro ahora es decir ¿qué qué significa o qué implica o qué significación tiene la idea de que el intelectual ponga el cuerpo ¿no? para decirlo de una manera muy convencional pero que tiene en lugar un experimento digamos como origen de esa de esa de esa genealogía y ya aquí estoy más allá del tema del latinoamericano bueno estoy en el tema de la performance cuyo primer antecedente encuentro por haberme digamos encontrado con con este archivo que es el archivo que está en el agen y está tan bien guardado que de pronto me pone frente a materiales que recogen y no puse ahí digamos desde los gestos hasta los públicos hasta las cercanías hasta 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 cuestiones de indumentaria hasta cuestiones digamos que tienen que ver con con la performativización de todo esto entonces la pregunta más grande que tengo ahora es la pregunta sobre los cuerpos letrados qué significa digamos la decisión de meter dentro del debate la cuestión la cuestión del intelectual que habla digamos de su prestigio por más como en el caso de Ugarte de que su mensaje no fuera comprendido porque dice no se entendió lo que dijo pero no importa y ustedes pueden sospechar digamos que en esa que en esa que en esa genealogía hay una manera de entender la multitud hay una manera de entender el pueblo hay una manera de entender la tecnología y hay una manera de entender digamos el sujeto el sujeto como un sujeto suplementado prostético digamos tecnológico uno no quiero pensar que 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 Ugarte trabajaba sobre la hipótesis de cyborgs pero pero realmente producía 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 multitud a través de la tecnología digamos no concebía que digamos ese producto fuera posible de lograr fuera de una conexión humano-tecnológica por decir así entonces eso eso me interesa por ejemplo como como un problema estoy trabajando con otras con otras cuestiones que tienen que ver con con intelectuales que actuaron y conservo la palabra intelectual porque muchos de ellos tuvieron en la práctica escrita todavía una pata bastante fuerte yo no quiero digamos particularmente en la época de la modernidad esto es una cosa muy muy importante digamos la escritura no desaparece no estamos hablando de concebir la performance como la concebiríamos en los años 80 o 90 o donde realmente la práctica escrituraria o el texto ya me sé como se llame aún es importante pero sí qué dice este cuerpo y qué puede hacer este cuerpo sobre todo cuando se lo define desde el punto de vista de un encuadramiento intelectual y sabemos y sabemos muchas de estas cuestiones digamos sabemos sabemos de muchas interacciones o interfaces tecnológicas no es decir cuando el cuerpo es además de una de una presencia una una suerte de elemento de experimentación en sí mismo cuando el escritor no solamente experimenta con cosas que están fuera de él digamos sino con su propia persona con su propio cuerpo para decirlo cuando se convierte en un instrumento somatopolítico yo creo que se puede hacer una genealogía estoy tratando de hacer una genealogía de ese de ese tema entonces que es un tema que invoca la performance o que o que supone la performance pero que es un tema que va más allá de la performance también entonces ahí estamos como investigando eso estaba trabajando con Agus en este gran performer cordobés que fue Omar Viñole conocido como el hombre de la vaca pero no solamente eso es una parte de la obra de Viñole que realmente trabaja con formas digamos porque porque él era un reformista o empezó dentro del mundo de la reforma universitaria después se distanció pero pero de todos modos trabajó estas cuestiones digamos de aparición en el espacio público muy muy tempranamente en los años 20 ya ¿no? y en la misma Córdoba aunque no solo en Córdoba también en Buenos Aires pero 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 bueno ahí es parte de las preguntas y del archivo del archivo de la performance de la performance intelectual que es un archivo muy muy largo ¿verdad? y que presenta digamos preguntas interesantes que otra vez no tienen que ver con la palabra porque uno podría decir bueno cuando uno asiste a una conferencia los famosos conferencistas bueno sabemos que los conferencistas que viajaban a Argentina por ejemplo muchos de ellos hablaban en inglés o en francés las salas estaban llenas evidentemente no iban a escuchar no iban a escuchar necesariamente el mensaje pero iban a estar juntos frente a esa presencia ¿no? entonces había ahí digamos una cosa que es interesante porque ese evento intelectual era un evento intelectual que no pasaba necesariamente por por la comprensión del mensaje como muchos de estos eventos a veces o la comprensión total del pasar y con respecto al tema de la voz a eso sí lo quiero decir es que desde el punto de vista de los que trabajaron digamos fuera de lo escrito desde la voz esa concepción de la voz siempre fue una concepción de una voz articulada es decir el testimonio trabaja sobre una voz articulada cuyo mensaje es absolutamente claro y esa voz no tiene cuerpo esa voz no es una voz ronca no es una voz aguda no es una voz digamos es una es una voz es una voz que da un mensaje transcripto por escrito digamos y que si es testimonio es testimonio de una especie de racionalidad fundada en la escritura pero me interesan más esas otras voces que a veces son voces materializables o materializadas que son gritos que no son articuladas digamos entonces inclusive digamos la propuesta del testimonio quedó bajo la matriz del lenguaje articulado lo cual me interesa digamos como problema porque bueno tuvo una serie de derivaciones interesantes no sé si contesto todo lo que me habías dicho Luciana pero a lo mejor se me escapa algo vos me dirás apasionante muchísimas gracias perdón vamos a darle la palabra ahora a Rafael Escardino una colega brasileña que nos nos está acompañando durante este año en una especie de estancia virtual ya que no puede ser personal así que le damos la palabra a ella gracias Roxana hola Rafaela muchas gracias más fuerte Rafaela gracias por la presentación y gracias al equipo por organizar el evento bueno como dijo Roxana soy brasileña entonces bien fuerte Rafa por favor perdón ¿se escucha ahora? sí sí perdón es que hablo un poco y yo bueno desde Brasil todo lo que decís me suena en ese momento muy urgente porque han pasado 100 años pero vivimos una somatopolítica de la muerte del apagamiento de los cuerpos y bueno vos hablás de tecnologías del afecto de la precisidad del cuerpo del intelectual y hablaste ahora del lenguaje no articulado y yo siento que aquí el lenguaje no articulado ganó espacio ganó el gobierno pero por fuerza del odio y es un archivo como desarchivar una somatopolítica de otros efectos ya que no hay cuerpo en la calle necesitaríamos quizás una política del toque de los abrazos de los besos pero vivimos en un momento de que los corpos se están oprimiendo o matando los desopres los indígenas las personas queer las mujeres las personas negras las personas más pobres es una situación de hambre que nunca hubo el momento pandémico mediado por tecnologías de afecto como le decís al telegrama vivimos un mundo de mucha tecnología de mucha mediación pero son afectos en su mayoría afectos odiosos pensaba yo como 100 años después recuperar esos afectos o esa somatopolítica constructiva propositiva bueno gracias bueno no es un tema enorme verdad el tema digamos de la somatopolítica es también de las tecnologías digamos de las formas de suplementación por decir así tecnológicas que están instaladas digamos porque bueno el telegrama nos abandonó bueno no sé si en Argentina hay que mandar un telegrama si uno todavía existe como tecnología ok entonces interesante esas zonas de los usos que legitiman la cuestión de en fin de la determinación del trabajo pero lo que diría es que digamos en todo pensamiento somatopolítico que está informado digamos tecnológicamente o mediáticamente pero más que mediáticamente tecnológicamente está el problema de sus devenires ¿verdad? es decir conocemos las posibilidades que tienen los medios sociales de ser potenciados en cualquier dirección ¿no? entonces el telegrama era una tecnología realmente bueno en ese momento casi elitista no diría que cuando yo era chico en los 70 era elitista pero casi porque había que contar las palabras porque cada palabra era muy cara había una economía una economía muy interesante de lenguaje pero yo creo que el tema no es en sí misma la tecnología digamos yo no me encuentro entre los porque como no parto digamos de una concepción humanista como se habrán dado cuenta o de una concepción humanista aplicada digamos en el sentido de un humanismo liberal entonces tengo que pensar digamos en las potencialidades tecnológicas y los desafíos están no en en el medio en sí mismo sino en los devenires de ese medio es decir como como yo hago o como como hacemos como comunidad para hacer devenir esos de venir esos medios porque bueno a todos tenemos acceso a esto por ejemplo a estas formas tecnológicas pero bueno está el desafío de que hacemos con ellas es decir retraerse entre los medios o fundar una perspectiva humanista me parece que no opera aquí como como una salida pero las consecuencias de esa potenciación somatopolítica pueden ser enormes digamos yo creo que uno podría pensar en una una necropolítica dentro del latinoamericanismo ¿por qué no? ¿verdad? dentro de sus Enrique Jureña dice algunas cosas por ejemplo hace una alabanza de la estancia argentina por ejemplo por supuesto Roberto Freire me parece magnífico no leímos ese capítulo bueno perfecto una forma de administración del capital que nos convendría la estancia argentina es una unidad económica muy importante y en su paso se perdieron dice él desafortunadamente algunas vidas que son la vida de los gauchos entonces entonces en frases al pasar como esas ¿no? el latinoamericano está construyendo o construyó en su versión moderna sus no solamente sus otros sino también sus formas necropolíticas yo creo que si repensáramos en el fondo lo que quiero lo que quiero decir es cómo poder repensar este discurso digamos afiliativo desde un punto de vista desde un punto de vista novedoso porque bueno en definitiva tenemos eso ¿no? y yo creo que Ugarte lo que hizo no es dar buenas soluciones sino poner el dedo en algunos problemas que son fundamentales para que el discurso pudiera ser repensado él dijo no puede estar pensado solamente desde el punto de vista de los intercambios impresos no puede estar pensado desde el punto de vista de los intercambios pero eso tiene ciertas implicaciones no puede estar pensado desde el punto de vista de la circulación fuera de los cuerpos no puede estar pensado entonces fue marcando como lugares digamos que lo harían que a largo plazo terminaron siendo preguntas que todavía están con nosotros digamos y la pregunta más radical fue la pregunta que tiene que ver con el cuerpo o con la vida dentro de dentro del dentro del latinoamericanismo bueno gracias vamos a pedirle a Melania Esteves Ballesteros que junto a su pregunta también creo has podido sintetizar algunas otras preguntas de los colegas del canal de YouTube por favor bueno muchas gracias fernando de nuevo y mi pregunta en verdad que retomaba uno de los capítulos la fuiste respondiendo de a poco así que agrego una partecita y voy a retomar una pregunta que elaboró Juli Cavallin que estaba muy conectada con la que había pensado yo en relación al artículo correspondencias emergidas bueno y que fue uno de los temas que fuiste tocando y que incluso mencionaste recién al último planteabas ¿no? que apelando a este uso estratégico de las modernas tecnologías de la comunicación tanto como a estas nuevas nociones de performatividad que UGAR te pone en juego en las giras y en las conferencias va a promover esta producción de un latinoamericanismo de los cuerpos o un latinoamericanismo que dé lugar a la formación de redes alternativas ¿no? y mi pregunta en ese momento que digo se fue respondiendo un poco cuando nos mostraste también las imágenes era ¿qué cuerpos y qué voces ingresaban en ese proyecto de comunidad transnacional alternativa? ¿qué cuerpos conformaban la multitud que buscaba activar tecnológicamente ¿no? y cuáles seguían quedando fuera dentro de esa idea de multitud o de público ampliado Juli Cavallin específicamente preguntaba ¿no? de qué manera ese público ampliado corría o no las fronteras de los públicos ya instalados dentro del discurso latinoamericanista en función de eso y en relación articulado a esta idea ¿no? de qué cuerpos quedan dentro y qué cuerpos quedan fuera también qué aspectos buscaba movilizar ¿no? en estas performance en función de los cuerpos que estaba imaginando como sus espectadores y también teniendo en cuenta algo que vos señalabas en este artículo ¿no? que es que recupera de alguna manera estas formas del sermón laico bueno iba por ese lado bueno yo creo que gracias Melania digamos yo creo que los materiales los registros los registros visuales son muy reveladores si nosotros leemos la campaña a través del texto escrito digamos si leemos la narración del destino de un continente que es la narración de la campaña si leemos los discursos de cuerpos no 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 sabemos nada digamos y es que vemos ahí una podríamos imaginarlos pero no con tanta nitidez digamos lo que vemos ahí es una multitud juvenil vestida de traje y corbata que no es inusual por otro lado más allá de ciertos digamos no es inusual a principios del siglo XX pero evidentemente hay allí una inscripción sartorial por decir así indumentaria y de género que resalta enormemente entonces ya ahí como yo creo que la pregunta más importante que nos presentó Ugarte es cómo hacer de los cuerpos parte pero los cuerpos que están en la performa de Ugarte son cuerpos muy específicos es decir que contrastados digamos corresponden a un movimiento de ampliación que es el movimiento de la reforma universitaria por eso el movimiento de la reforma universitaria es debatido digamos porque significa una ampliación pero significa la ampliación de los sectores medios ¿verdad? lo que vemos ahí es evidentemente quizás estudiantes universitarios varones que eran los que entraban a esas carreras con a las pocas carreras de hecho que se daban a principios del siglo XX porque tampoco había tantas y formaban parte de una sociabilidad que sí se sentía desplazada por los discursos del nacionalismo y esto es importante porque los discursos del nacionalismo privilegiaban digamos los pactos de las élites y entonces se veía el cuestionamiento del nacionalismo como el cuestionamiento de los pactos de las élites con las potencias coloniales con el imperio Entonces se veía, digamos, en la disrupción del nacionalismo como discurso maestro de la articulación nacional, la posibilidad de acceso a zonas del poder simbólico, pero a zonas del poder simbólico después de todo. Es decir, cuando hablamos de reforma, por eso la reforma es muy criticada, inclusive si uno lee la ciudad letrada de Ángel Rama, Ángel Rama es muy duro con la reforma, como lo serán después otros. Ángel Rama dirá, la reforma universitaria es otro episodio de las luchas por el ingreso al anillo del poder desplazando a otros, no es realmente un movimiento democratizador. De la letra. Entonces, en esas marcas yo creo que la importancia de entender lo performático es hacerse las preguntas que hace Ugarte, aunque no necesariamente dar las respuestas que Ugarte da. Y ahí señalaría, digamos, esta tensión, ¿no? Inclusive en cuanto a los afectos, si yo, bueno, no quiero volver a ponerlas, pero no tenemos allí formas de manifestación que hoy comprenderíamos como habituales en la plaza. La pancarta no está, digamos, está, digamos, sí, está el, digamos, el contacto, y aparentemente se registran algunas cuestiones que son importantes. Pero uno de los señalamientos más constantes que uno encuentra en las descripciones del público es cuánto la prensa insiste en la cualidad varonil del orador, por ejemplo. Entonces hay un problema de género y de masculinidad en juego. Yo creo que hay en el latinoamericanismo un juego de masculinidades, o en ese, ¿no? Que hace que hoy puedan ser repensados desde el punto de vista de los feminismos, y sea necesario pensarlos desde el punto de vista de los feminismos, y de los transnacionalismos y de las transaccionalidades. Gracias, Fernando. ¿Nancy? Estoy quedando en la penumbra. Ahí estoy, aquí estoy. Bueno, primero, Fer, agradecerte tu regreso a casa y esta hermosísima presentación que hiciste, que me dejó pensando, pensaba todo el tiempo en estas escrituras que te dan ganas de escribir todo el tiempo, ¿no? Mientras te escuchaba, todo el tiempo notaba cosas para preguntarte, cosas que no podría hacer, por supuesto, en estos breves segundos que puedo interactuar con vos, pero que seguiremos charlando seguramente. Pero bueno, algunas cuestiones que me gustaría preguntarte o comentarte, porque algunas cosas ya fuiste respondiendo, de las que había jerarquizando para interactuar con vos, y tenía que ver en primer lugar con señalar esto, que estas perspectivas que aportan tus estudios en torno a este corrimiento del estudio acerca del latinoamericanismo, desmantelando un poco el humanismo que primó en toda su construcción histórica, ¿no? Y tratando de pensarlas desde estos giros materiales, ¿no? Que dan lugar a todo esto que vos estás, a lo que estás aludiendo ahora y que me parece fundamental para volver a pensar nuestro campo específico, ¿no? Y pensaba en algunas de las cuestiones, como por ejemplo este viaje del archivo, este viaje hacia el archivo, ¿no? Que lo que significa para nosotros, latinoamericanos que estudiamos, que investigamos en las universidades latinoamericanas sobre cuestiones del latinoamericanismo, este primer giro material que tuvimos que hacer, especialmente quienes, por ejemplo, trabajamos revistas culturales, que necesitábamos armar un mapa que la fragmentación del archivo latinoamericano no nos ofrecía. Entonces, esa experiencia de poder encontrar el mapa de un primer archivo en una biblioteca, por ejemplo, de Estados Unidos, nos daba esa primera experiencia de realización, digamos, de ver de qué modo dialogan una serie de textualidades desde su materialidad, ¿no? Desde su materialidad con esas otras materialidades, para romper el aislamiento del que veníamos. Entonces, de algún modo, el viaje de nuestras investigaciones muchas veces tuvo que hacer este recorrido de ir hacia el macroarchivo ubicado fuera de América Latina para después poder regresar al archivo íntimo, digamos, si se quiere, ¿no? Pero esta experiencia que tiene que ver con un viaje, pero que también es una ruta del conocimiento, ¿no? Y lo que esto implica para nuestra construcción de nuestras carreras académicas, ¿no? Y por el otro lado, quería preguntarte y quería pedirte quizás que ahondes un poco más respecto de cuáles serían, a tu juicio, los aspectos que estarían abriendo a los estudios latinoamericanos esta gira de la agenda del humanismo hacia los nuevos materialismos, ¿no? Por supuesto que hablaste mucho de los cuerpos, de la performance, de la manera, del género, de todas estas cuestiones, pero ¿qué aspectos crees vos, a partir de tu propia experiencia con estas investigaciones, estaría abriendo, ¿no?, a nuevas preguntas? Bueno, gracias, Nancy. Fantástico. Sí, digamos, la cuestión del viaje es interesante. Bueno, voy a insistir en que todo latinoamericanismo es vernáculo, que no hay un latinoamericanismo general o normativo, no se hace del mismo modo, porque no se hace con las mismas preguntas ni con los mismos archivos, y yo creo que es valioso hacerlo en plural, ¿no? Pero no hacerlo en plural para hacerlo, digamos, para hacerlo, para confrontarlo, lo que se hace acá, lo que se hace allá, uno puede pensar en Estados Unidos, pero ¿cuántos vivimos en Estados Unidos? Hacemos mil cosas distintas. Están los que hacen filología y edición hasta los que hacen performance, hasta lo que hacen estudios de género, hasta... Entonces, yo creo que una parte de cómo yo resolví ese tema es el tema del viaje, precisamente, porque las siete figuras que elegí son siete figuras que tarde o temprano pasaron por Estados Unidos y tuvieron que renegociar un poquito la agenda en función de los archivos y en función de las demandas locales. Es decir, que la variación vernácula no es una variación, digamos, territorial, o de localización o de local, sino es una variación, digamos, en la trayectoria del archivo y en la trayectoria de la investigación. Uno hace distintas cosas enfrentados a distintos movimientos, ¿no? Que son movimientos también en el espacio. Entonces, son historias de pasajes. ¿Qué pasó con Sánchez y toda su defensa, digamos, de la militancia universitaria? Bueno, cuando llegó a Estados Unidos, bueno, hubo un momento en que hubo que ponerse del lado de Estados Unidos porque Rusia y Alemania habían firmado el pacto ruso-alemán, que resultaba inaceptable. Entonces, bueno, en ese momento los Estados Unidos dejaron de ser el enemigo, digamos, de la política aprista y hubo que aliarse a los Estados Unidos porque era una... Entonces, eso implica, dice, bueno, fue la primera vez que le fui infiel a la APRA porque dio como 5.000 conferencias en Estados Unidos que le pagaron muy bien. Entonces, pero señalar ese pasaje, tampoco, digamos, trabajo contra toda forma de ontologización, inclusive de la ontologización del archivo, de la localización y todo ese, digamos, y todos esos aspectos. Entonces, sí, se pueden hacer investigaciones distintas de acuerdo a donde estés. Yo, para mi primer libro, que fue un libro sobre Argentina, las colecciones de clásicos las encontré reunidas y por el sistema de préstamo interbibliotecario en Estados Unidos. En ninguna biblioteca argentina yo podía recuperar los ejemplares dispersos de esa colección. No existían en su totalidad ninguna parte, ni sumándolos podía juntarlos, ¿no? Entonces, hay efectos, digamos, hay efectos de archivo que se crean a partir de este repositorio que fue el latinoamericanismo norteamericano que decidió ser un poco la casa, la aduana, la aduana del saber, aduana del saber que todos los imperios tratan de articular en algún momento, ¿no? Entonces, todo, todo, no digo todo, exagero, pero mucho está aquí, sobre todo desde el punto de vista de la versión del archivo, y eso empezó en la Universidad de Texas, muy a comienzo, del siglo XX, y fue sumándose a lo largo del siglo a través de otras universidades y perfeccionándose a través del sistema, digamos, de préstamo interbibliotecario. Ahora, con respecto a las potencialidades críticas, yo creo que sí, yo creo que las matrices que señala son algunas de las matrices más importantes. Ahora, el desafío que tenemos, la cuestión de los materialismos, la cuestión de géneros, de sexualidades, por supuesto, y la última cuestión que en Estados Unidos es muy importante, por supuesto, es la cuestión de los estudios latinex, por supuesto, o latinos, digamos, porque eso supone la red configuración conceptual y material de la idea de la frontera, ¿no? Y de muchas ideas asociadas, ¿no? Que está ahora, digamos, siendo puesta en escena, no solamente desde el punto de vista de la tradición afroamericana, sino de la tradición de los derechos civiles que se inicia en los años 60, ¿eh? Entonces, ¿qué hacer con esas literaturas escritas en otras lenguas? Que siempre, por ejemplo, en Argentina lo tuvimos, nosotros no nos planteamos mucho qué hacer con Hudson, pero sí quizás nos planteamos qué hacer con un escritor que escribe en inglés y vive en Estados Unidos. Tenemos esas ambigüedades que son como inversiones emocionales sobre el lugar del imperio, ¿no? O sea, no nos preguntamos sobre ciertas lenguas y sobre otras, o sobre ciertas... Y yo creo que ese es un espacio nuevo. Yo creo que aquí eso se presenta más y más como un espacio de debate, ¿no? Que va más allá de la identity politics, que va, por supuesto, más allá de muchas cuestiones coyunturales que lo forjaron desde los 60, pero desde el Black Lives Matter, ¿no? Y a nivel de géneros y sexualidades, ni una menos, se va configurando en redes nuevas. O sea, que señalaría eso y señalaría esta última. Esta última que va a tener consecuencias, inclusive, para la definición de una institución como el Ili, ¿no? Es decir, esa idea de que lo que pasa... Es muy interesante pedagógicamente introducir esas cosas porque hay como una especie de inversión emocional de los alumnos, dicen... Los alumnos latinoamericanos que llegan acá, dicen, ¿para qué más tenemos que estudiar eso? Si eso es en inglés... Bueno, una serie de planteos, ¿no? Y vemos ahí que todavía persiste una serie de afectos, de normas de autonomización, de dificultades de cruzar puentes, de problemas, inclusive, que derivan del racismo, simplemente, ¿no? Y del racismo sobre el que está constituido el latinoamericanismo. Y que permite que esas cosas no se piensen, no solamente porque están en una lengua, digamos, que no es la española, y ahí se presenta el problema de la portuguesa, de la que no hablamos, pero también el tema de, digamos, las construcciones identitarias que se cruzan con problemas de la disciplina, ¿no? Y con los estudios étnicos, sobre todo. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a ir terminando con las dos últimas preguntas para no agotarte más. Después del susto tecnológico inicial, hemos empezado media hora tarde, pero ya debemos ir cerrando, que van a corresponder a Sole Boero y a Juan Manuel Fernández. Así que, bueno, no sé, Soledad, ¿estás ahí? A lo mejor ya no. ¿Sole? Bueno, Juan Manuel, ¿querés comenzar? Después vemos si Sol está allí. Sí, hola, estoy. Sí. O sea, no te veo, Fernando, creo que hay un problema de señal que yo no te vi, no te vi en toda la clase, sí pude ver las diversas imágenes que compartías. Y, bueno, en realidad, al leer por allí el material que compartimos, bueno, reparé, digamos, en que hacías alusión a Soice Reilly, que, bueno, y absolutamente, al ver las imágenes y todo esto, me vino a la memoria que el primer prólogo, digamos, del primer libro de Soice Reilly, El alma de los perros, está a cargo de Ugarte. Y una de las cosas interesantes es que, digamos, lo plantea como una novedad para el periodismo y la literatura sudamericana, ¿no? Y en ese punto me llamaba la atención, ¿no? Pues ya es algo que todos conocíamos en cuanto a Ugarte como una persona que se pronuncia desde lo latino-sudamericano, ¿no? Pero puntualmente, digamos, no había reparado en esta dimensión de lo, digamos, como esta, estar dirigido al público, ¿no? Al público, a las publicaciones periódicas y también a esta cuestión de habitar, ¿no? Los medios, la imagen, ¿no? Las caras y caretas, para decirlo así. Claro. No, y bueno, en ese sondeo de, digamos, de esta dimensión, como decir, ominosa, qué interesante, ¿no? En estas publicaciones periódicas y esta, como este vivir, esta vivencia en el público, ¿no? En el interés del público y pensaba, ¿no? En cuanto, puntualmente, en lo que toca a los sudamericanos, ¿no? Que dentro de los latinoamericanos creo que hay un latinoamericanismo que, digamos, aquel que de algún modo se empieza a formar y prolifera también a través de los medios. que, bueno, que lo veo ahí en tu investigación y, bueno, digamos, no lo, no veo nunca reparado, digamos, en esa presencia de Ugarte y su, como decir, también en esta impronta también está, como este referente, porque, bueno, quizás, hice, por ejemplo, en las investigaciones que he hecho, he reparado mucho en Darío como una persona en la cual se referencia a la juventud pero, bueno, Ugarte parece que es, digamos, es otro, digamos, de esas grandes figuras que, a las cuales, las cuales se referenciaba a la juventud en una proyección sudamericana y eso me pareció interesantísimo. No solamente sudamericana, Juan, es interesante, por ejemplo, el impacto de Ugarte. Ugarte es el único autor que, por ejemplo, un diario como el New York Times, que no dedican ningún espacio a escritores latinoamericanos y menos a principios del siglo, el New York Times, por ejemplo, lo está siguiendo mucho y también, por ejemplo, logra publicar una reseña del destino de un continente en Japón que está en el archivo, digamos, es decir, de una manera de trabajar, digamos, lo que sería el problema de las fronteras porque, por un lado, uno podría pensar que el problema de la hipótesis del capitalismo impreso, la hipótesis de Benedict Anderson, la vieja hipótesis, es una hipótesis, digamos, que atiende justamente al problema de la nación, porque los periódicos no superan las fronteras nacionales. Es decir, si todos somos miembros de una comunidad nacional por la simultaneidad de la lectura, esa simultaneidad de la lectura se logra, digamos, a través de los perrocarriles, pero, digamos, se detiene en cuanto a las publicaciones periódicas. Puede superarse a través de las revistas, pero también Ugarte está planteando, digamos, a través de cuáles otras tecnologías es posible cruzar, digamos, el discurso del nacionalismo y hasta qué punto de vista el discurso del nacionalismo está mediado por tecnologías, ¿no? por ensamblajes tecnológicos y en este caso yo sería, digamos, no sería, no estoy hablando acá como comunicólogo, parece horrible, todo eso, sino estoy hablando como casi de la eusiana mente. Estoy hablando, digamos, estoy hablando de agenciamientos. ¿Cómo agenciar una tecnología, digamos, como la conferencia o cómo agenciar el cable o cómo agenciar el telegrama a la producción de subjetividad, por decir así? Y entonces esto es interesante también en Darío, por supuesto, y en Ugarte, pero no son muchos los que entienden esa dimensión y la necesidad, digamos, de salir de las posibilidades tecnológicas que la nación, digamos, trae consigo y aquellas que la nación no puede activar, ¿no? Entonces, o los límites nacionales. Entonces, sí, y lo otro que me quedó, que bueno, porque en realidad quiero no la hito de tu libro, en estas condiciones en las que vive Fernando, lamentablemente, yo, bueno, la pregunta sobre la guerra, que bueno, que es un tema que realmente me inquieta mucho, me interesa un montón y particularmente con los cronistas latinoamericanos, porque conociendo el rigor de tu trabajo por allí, yo, bueno, me interesaría mucho poder, como ampliar, tomar más conociones sobre esto, coincido, digamos, en esta cuestión sobre las guerras latinoamericanas, es interesantísimo la falta de conocimiento de las guerras en el continente y también, ¿no?, sobre la crónica latinoamericana, pongamos por caso en la Primera Guerra Mundial, yo leí de algunas investigaciones, por ejemplo, lo de Mariano Zizkin y, bueno, me pareció una, bueno, por allí muy, muy, como, con mucha déficit en las cuestiones de archivos, es decir, hay muchas, como, afirmaciones por ahí que me llaman la atención, porque, bueno, a la hora de contrastar te encontrás, te chocás con la pared, digamos, pero, bueno, encontré muchas, bueno, muy buenos abordajes en los últimos años sobre ese tema y, bueno, creo que es un tema realmente apasionante y realmente interesante, digamos, la guerra, yo no, lamento no tener, como, bueno, no haber hecho esa lectura para conversar más sobre el tema, pero, bueno, me parece súper atractivo. Yo creo que el problema de la guerra, el problema de la guerra más importante, aunque, que no es el problema que ellos trabajaban directamente con las guerras, pero sí la guerra como activador, digamos, de discursos, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes, digamos, es cómo, es cómo el latinoamericanismo tiene que, tiene que, en función de la noción de unidad, hacer desaparecer las guerras internas, ¿no? Es decir, que recién ahora están siendo como mucho más abordadas. El problema de las guerras internacionales siempre fue así, porque el latinoamericanismo, digamos, siempre culpó, bueno, a las potencias llamadas imperiales o metropolitanas, o era por los Estados Unidos, o era por Inglaterra, o era en la guerra del Chaco, digamos, entre Bolivia y Paraguay, digamos, era porque la estándar, o siempre había factores externos, inclusive en la resolución de la guerra del Paraguay, siempre es porque sí, Inglaterra, no me cabe duda que hubo esas intervenciones, pero, digamos, es un discurso donde la trama de la guerra, la trama intestina y sus consecuencias se ven más bien como efectos internacionales y no desde el punto de vista de la constitución de nuestros propios, digamos, discursos y de las preguntas que le hacemos también a las disciplinas, ¿no? Entonces, recién ahora está como reconfigurándose esa conversación que me parece importante. Después conversamos sobre los detalles. Sí, bueno, un gusto, Fernando, como siempre. Nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bueno, Fernando, Soledad, la Sole Boero me acaba de decir que tiene un problema de conexión, que está escuchando todo esto desde el teléfono. ¡Oh, pobrecita! Así que te manda un gran abrazo, pero terminamos con otro problema tecnológico. Pero, bueno, yo creo que tenemos que liberarlo porque lo hemos sobrecargado durante dos horas a Fernando, todos felices y entusiasmados. La verdad es que tenemos, bueno, nada más que inmensas gracias Fer, ha sido desde todos los lugares de los chats, tanto en YouTube como aquí, están llegando todos los agradecimientos de todo lo que hemos disfrutado en esta conversación. Así que, inmensas gracias y, por supuesto, siempre queda abierta la posibilidad de seguir la conversación. ¡Oh, exacto! Y gracias a ustedes por todo el laburo que hicieron, todas las ganas que le pusieron. yo feliz de estar acá y bueno, y la próxima ya en persona porque acá hay algo que nos queda que es la deuda de comernos y tomarnos algo, ¿no? De ponerle el cuerpo. Cuando estamos en estos medios, pero bueno, cuando vayamos seguro celebramos de otra forma, seguramente, así lo habíamos planeado en un inicio y así lo haremos ni bien puedas subirte al avión y... Y aparte, la última vez que nos vimos casi con lo de vaquería, que ya hace como un siglo y medio con mucho... Exactamente, con todo el grupo... Que vuelva todo, por favor. Haremos un gran campamento en vaquería de nuevo. Pero gracias a todas y a todos por las ganas y por la invitación y bueno, gracias Roxy por haber sido la mastermind de todo esto. Quiero dar los saludos en el chat y les quiero agradecer a todos, a todos los que colaboraron con esto, que son muchos y no puedo nombrar, pero ya saben todos, todos los equipos, todos los y las colegas que han venido. Sabemos del cansancio digital que todos tenemos, así que les agradezco que en un día como este en el que honestamente no teníamos que dar clase, nos hemos pasado dos horas y media encantados escuchándote. Así que bueno, salgan a retosar, que yo, a mí me, la parte de ese me puso oscura porque nosotros acá vamos al revés, acá vamos al otoño, cosa que no me entusiasma para nada porque ya veo la variante delta que se está apareciendo en el horizonte con la llegada del frío, así que mejor que ustedes, mejor que ustedes salgan a tomarse algo, comerse una pizza y tomarse una cervecita si pueden. Bueno, besos a todos y a todas. Gracias a todos gracias por estar, gracias por acompañarnos, por esperarnos. Gracias a todos. Chao. Chao. A la próxima. Chao. Chao, Ana. Besos.